Me gustan las mujeres, me gustan todas, pero tan solo te quiero a ti Son todas buenas, todas amables, que me retienen hasta el vivir Por eso canto, por eso bailo, porque me siento así feliz Me gustan todas, todas me gustan, pero tan solo te quiero a ti Me gustan las mujeres, me gustan todas, pero tan solo te quiero a ti Son todas buenas, todas amables, que me retienen hasta el vivir Por eso canto, por eso bailo, porque me siento así feliz Me gustan todas, todas me gustan, pero tan solo te quiero a ti Ritmo boricua de mi país Todas las nenas quieren bailar Ritmo boricua de mi país Ritmo sabroso que hace vivir Ritmo boricua de mi país Baila mi ritmo y tú gozarás Ritmo boricua de mi país No hay otra orquesta que toque igual Ritmo boricua de mi país Ritmo boricua de mi país Ritmo boricua de mi país